Hola niños, bienvenidos a una clase de matemáticas. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es la multiplicación. Vamos a tener dos temas muy interesantes, entonces van a estar muy atentos a los siguientes temas. Vamos a empezar con nuestro primer tema que se llama multiplicación por una cifra, ¿sí? Lo vamos a hacer con tres factores, cuatro factores y con cinco factores. Vamos a iniciar muy atentos al proceso, es muy fácil. Al igual que la adición y la sustracción, la multiplicación inicia por las unidades, entonces vamos a iniciar. Seis por cinco, treinta. Escribimos el cero y llevamos las decenas, ¿sí? Tres. Escribimos las unidades y llevamos las decenas. Ahora, seis por cuatro, veinticuatro. Y le sumamos los tres que llevamos, entre veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete. Escribimos el siete y al lado el número dos. Miren por qué es importante la cuadrícula, ¿listo? Debajo del cuatro el siete y al lado el dos. Nos dio doscientos setenta. Ahora lo vamos a hacer con cuatro factores, es lo mismo, ¿listo? Empezamos, dos por cinco, diez, cero y llevo uno, ¿cierto? Dos por tres, seis, más una que llevo, siete. Recuerden de sumar lo que llevo. Y por último, dos por una, dos, debajo del uno. Muy bien, ¿listo? Y ahora nos vamos para las con cinco factores. Lo mismo, empezamos por las unidades. Ocho por cinco, cuarenta. Cero y llevo cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Más cuatro que llevaba, veinticuatro. Cuatro, escribo el cuatro y llevo dos. Cinco por cinco, veinticinco. Pero mira que le tengo que sumar estos dos, daría veintisiete. Entonces, escribo el siete y llevo dos. Y cinco por una es cinco, más dos que llevo, son siete. ¿Listo? Entonces, ¿qué número me dio? Siete mil setecientos cuarenta. Mis niños, es así de fácil multiplicar por una cifra. Lo único es que hay que, las tablas ya las debemos saber. Sí, recuerden que estamos en el proceso aprendizaje, hacer los ejercicios de la anterior guía que yo les había enviado, los ejercicios online. Otro dato importante, miren que en las unidades nosotros, en ninguna multiplicación que hicimos, llevamos un número. ¿Por qué? Porque es la primera multiplicación. Arriba de la unidad nunca va a haber un número. Siempre se va a iniciar a partir de las decenas. ¿Listos? Espero que me hayan entendido. De no vuelvan y vean otra vez el video. Y vamos a continuar con nuestros temas. Hola niños, bueno, vamos a aprender el significado del siguiente tema, que son los múltiplos, ¿sí? Los múltiplos son el resultado que se obtiene de multiplicar un número, ¿sí? Por otro. Pero siempre nos van a dar el número claro. Por ejemplo, nos dicen, nos llegan a decir cuáles son los múltiplos del 2, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuáles son los múltiplos? Entonces, nos venimos a la tabla y los resultados que se obtienen en este lado son los múltiplos de 2. Entonces, ¿cuáles son? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 3, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Y la tabla sigue, ¿cierto? Entonces, todo este resultado, aquí le van a preguntar, entonces dicen, los múltiplos de 2 son... Y empiezan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20. Todos los múltiplos de 2, ¿sí? Acá cuando llega al 10, usted puede seguir multiplicando. 2 por 11, 2 por 12, 2 por 13, 2 por 14, hasta el infinito, ¿sí? Pero siempre los llevamos hasta la tabla del 10, entonces hasta ahí. Ya saben, múltiplos es el resultado de cada tabla de multiplicar. ¿Listo? Esos son los múltiplos. Espero que hayan comprendido. A continuación les voy a hacer otro ejemplo. Mucha atención. Bueno, niños, ya aprendimos el significado de los múltiplos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con la tabla del 3, ¿sí? Tenemos la tabla del 3, pero está incompleta. Vamos a empezar a completar. Decimos, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Ahora ya tenemos los resultados de multiplicar el número 3 por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese resultado son los múltiplos, ¿sí? ¿De qué número? Del 3. Esos son los múltiplos del 3. Bueno, mis niños, ya hemos realizado la parte práctica de cada uno en nuestros temas. Ahora vamos a afianzarla un poco con otros ejercicios que van a estar dentro del libro. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en los encuentros. Bye. Bye.